¡Gaña! Indiscutiblemente México es un país con muy buen humor. Prueba de ello son la gran cantidad de chistes que se han inventado alrededor de gran cantidad de temas. Como nosotros pensamos, un país con buen humor siempre será un mejor lugar para vivir. Bien, regresando a los premios para el segundo lugar, tenemos un premio de 30 mil pesos. 15 mil en el Bretón BDV, 15 mil en efectivo, un paquete de productos a la vela, una televisión de 21 pulgadas y sistema Skype. Está con nosotros Adriana Magaña, proveniente de la hermosa ciudad de León, Guanajuato. Adelante, bienvenida. Adelante, hola, ¿cómo estás? Pásale por el campo. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Al hogar. Es muy difícil el hogar. Sí, sí, suele ser muy difícil. ¿De qué se trata la picardía que existe? De la pesadilla, ¿qué significa subirse al metro aquí? La pesadilla suele ser un viacrucis a veces el viaje en el metro, sobre todo con las damas atractivas. Vamos rápidamente con la opinión de nuestra gente. ¡Vámonos! Oye, señor, ¿qué otina del metro? Del metro es un transporte muy eficiente. Es rápido y barato. Entonces hay apachurrones y hay de todo en el metro, ¿no? Me ha agarrado a las pompis. ¿Y los apachurrones no te gustan? No, pues no, ¿a quién le van a gustar? ¿Qué opinas tú que en el metro, por el mismo precio, te dan pasaje, masaje y agasaje? ¡Híjole, caray! ¿En qué metro? Cuando usted va viajando en el metro y ve a una chava que está, oh my god, discretamente se acerca a ella. Poquito a veces. Si está gordita, no. No. El metro de París es B-Y-C-N-O. No, André, el de México, estamos en México. El de México, no, ¿sabes qué onda? El de México es como un club privado, o sea. ¿Por qué? Porque, fíjate, tienes sauna, te dan masaje, y luego a la salida te venden souvenir, o sea, loquísimo. Quiero aclarar que yo no he estado, ahí me han contado. ¿Y sabes qué también? Dicen que huele a, hombre, huele como a caldo de indio. Y a todo que usted huele muy bien. Yo huelo a la banda. Pues déjenme decirle que a uno de los músicos se le acaba de morir. Ay, qué nacho. Les presento al interventor de gobernación, licenciado Guillermo García Montaño, que dará fe de la legalidad de este programa. Y a Jenny Gutiérrez Esconda, que está como representante del público para, en caso de un empate, dar su voto de calidad. El joven y talentoso compositor Carlos Lara, éxito, delito, delito, delito. Título de la picardía, pesadilla en el metro. Letrista Adriana Magaña Fuentes, interpreta Linda Torteada y los demás pasajeros. Vamos a ver. Soy como siempre, ya llegué tarde, lleno de gente el metro me tocó. Encuentro un hueco para colarme y entro pronto dentro del montón. A veces, el metro es una pesadilla. Olores mezclados, abran las ventanillas. Dejen que gire, que circule el aire. Si sigo así, voy a desmayarme. Yo respiro. Voy pensando, con siete machos, me están fumigando. No, otro atajo ya está por entrar. Más dolores pronto han de llegar. La señora que a mi lado está, creo que le ruge el tamal. No, no. Como si esto no fuera poco, de mil torteadas no me escapo yo. Te dejan siempre bien machucada, veo que mango en tiempo de calor. Ya vencés, el metro se vuelve pesadilla. Olores mezclados, abran las ventanillas. Y sus pesadillas me están apachurrando. Hombres dormidos que ya van rogando. Y hasta sus babas ya me están echando. No, cuando por fin logran descansar. Intentando todo olvidar. Un pulano ya empieza a cantar. Cucharola pronto pasará. No, no. Dejen que quire, que circule el aire. Si sigo así, voy a desmayarme. Ya no respiro. Solo voy pensando. Sus siete machos, me están fumigando. Gordas como estas, quieren ir pasando. Y sus pesadillas me están apachurrando. Hombres dormidos que ya van rogando. Y hasta sus babas ya me están echando. No. La picardía mexicana nos interesa hacernos pasar un rato de muy buen humor con las puntadas de nuestros concursantes. Por supuesto, ustedes también podrían ser concursantes. Anímense a escribir una picardía, pues tenemos un primer premio de ochenta mil.